saludos amigos y amigas bienvenidos una vez más a yo soy diás pero para el que no me conozca yo soy vanessa y hoy sí que sí hoy les traigo la receta quizás más distintiva de la isla y son unos pastel pasteles de masa puertorriqueños oh my god qué rico quedaron estos pasteles no te los puedes perder los pasteles para los puertorriqueños significa el comienzo de la navidad tan pronto llega noviembre nos ponemos todos a preparar nuestros pasteles preparándonos anticipándonos a todas esas fechas de celebración que se aproximan así que es común que si vas a la isla encuentres pasteles en casi todos lados por la navidad en realidad los consigues en cualquier época del año pero en la navidad es el momento donde más los encuentras y qué ricos son cuál club tú eres el club pasteles con ketchup o sin ketchup aquí yo tengo el mío el mío sin ketchup este sabor es tan rico que no se le puede añadir nada más bueno yo le añado un poquito de pique a esos pasteles pero quedan riquísimos no te los puedes perder si estás en la diáspora te invito a prepararlos para que no extrañes tanto la isla del encanto yo sé que a veces es difícil conseguir todos los ingredientes que se necesitan pero aquí te voy a dar una orejita ve a supermercados orientales o latinos también pero en los orientales vas a conseguir casi todos los ingredientes que vas a necesitar lo que sí es que es importante que sepas los nombres con que se le conocen los ingredientes te voy a dejar en el link de la receta escrita cómo se le conocen en diferentes partes del mundo a todos los ingredientes que vamos a necesitar para que se te haga más sencillo encontrarlos y puedas tener un pedacito de puerto rico durante esta navidad mientras tanto te recuerdo que por favor le des like a este vídeo lo compartas con tus amistades y recuerda si me están viendo en youtube dale a la campanita para que te suscribas a nuestro canal y así poder llegar a muchas más personas así nos ayudas a cumplir con nuestro propósito que está a conocer esa cultura culinaria tan rica de nuestra isla con el mundo entero favor que nos estarías haciendo así que sin más mi gente te invito a que me acompañes a preparar estos pasteles de masa puertorriqueños acompáñame y 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 Gracias por ver el video Voy a comenzar preparando la carne de cerdo para mis pasteles Yo estoy utilizando el Instapot, es mucho más sencillo Pero si no tienes Instapot, lo puedes hacer en un cardero regular Te voy a dejar en la receta escrita cómo hacerlo en un cardero regular Básicamente voy a poner todos los ingredientes dentro del Instapot Pongo la cebolla picadita, el pimiento picadito Voy a poner la salsa de tomate dentro del Instapot La ponemos todita También voy a estar añadiendo el vinagre Voy a estar añadiendo también al Instapot las aceitunas A mí me gusta cocinar las aceitunas y los garbanzos con la carne Pero si no las puedes dejar aparte para cuando estés montando el pastel También estoy añadiendo el sofrito, te voy a dejar el link con esa receta Para que puedas preparar tu propio sofrito Voy a estar añadiendo los garbanzos, como te dije me gusta cocinarlos con la carne Y también voy a estar añadiendo el agua a esta mezcla Añado un poco del aceite de achiote Y voy a estar añadiendo el sazón a la carne Muevo todo este contenido Y luego de que ya mezclé todo dentro de la Instapot Lo cierro y lo pongo en el modo de guiso Y así de sencillo es hacer la carne en el Instapot La ponen, la cierras y el solito prepara la carne No tienes que estar moviéndolo Ahora voy a pelar y a mondar las viandas Comienzo con la yautía, las pelo completitas Y luego las corto en pedacitos pequeños Las voy a cortar en pedacitos pequeños Porque yo voy a estar utilizando la licuadora No tengo procesador de alimento Así que es importante que los piques en pedazos pequeños Ahora voy a mondar los guineos verdes Un truquito que tengo para los guineos verdes Que los pones en el microondas unos 25 o 30 segundos Y ellos se hacen más sencillos para mondarlos y pelarlos Cuando los piques los pones en agua con sal Para que no se te manchen Como te dije voy a estar utilizando la licuadora Porque no tengo procesador de alimento Así que es importante que los piques en pedazos bien pequeñitos Voy a ir poniendo un poco de los plátanos Un poco de la yautía Y ponemos a mezclar a velocidad alta Hasta formar un puré Vas a necesitar varios minutos Yo te diría que de 3 a 5 minutos Cada vez que pongas las viendas en la licuadora Para que se forme ese puré suavecito Para no tener tantos duros o tantos grandes Que te queden Porque de verdad a nadie le gusta un pastel con pedazos De alguno de los ingredientes sólidos grandes Como el guineo o la yautía Me gusta procesar la calabaza aparte Así que esa parte la estaré haciendo más adelante Por el momento voy a estar poniendo solamente en la licuadora El guineo y la yautía Y así continuamos con el resto de los pedazos que me quedan Hasta formar todo ese puré de guineo y yautía Y así continuamos con el resto de los pedazos que me quedan ya tengo mi puré de guineo verde y yautia listo así te debe quedar asegúrate que no te queden pedazos grandes o sólidos dentro de ese puré ahora voy a proceder a sazonarlo le voy a poner un poco de aceite de asheote y lo mezclo voy a estar poniendo poco a poco los ingredientes porque no quiero dañar esta mezcla es muy difícil conseguir estos ingredientes sigo poniendo el aceite de asheote y sigo mezclando prepárate para mezclar mucho vas a sacar mollero mezclando estos y si no te sientes cómoda con la cuchara puedes utilizar tus manos también para mezclar esta esta mezcla seguimos poniéndole más aceite de asheote y continuamos mezclando ahora voy a poner adobo el adobo tiene ya sal pimienta y le voy a poner un poco de adobo dentro de la mezcla y lo muevo lo mezclo todo ahora voy a poner un poco del caldo de la carne que ya debe estar frío ese caldo asegúrate de que no esté caliente cuando lo mezcles con tu puré y tienes que mezclarlo poco a poco porque si le echas demasiado caldo a esa mezcla te va a quedar el pastel mongo y se te va a desboronar ahora voy a ponerle un sobrecito de color de sazón con achiote le pongo otro en total le puse tres sobrecitos de sazón con achiote aparte del achiote que ya le estamos poniendo con el aceite el sazón tiene otros ingredientes por eso me gusta ponerle sobrecitos de sazón voy a probarlo lo que hago es que agarro un poco de la mezcla y lo pongo 30 segundos en el microondas y pruebo el sabor siento que me hace falta sal y le voy a ir añadiendo la sal a la mezcla es bien importante que lo pruebes para que veas qué tal está ese sabor y no lo no le pongas sal de más como te dije agarras un poco de la mezcla lo pones en el microondas por 30 a 35 segundos y pruebas el sabor y vas añadiendo entonces lo que sientas que haga falta a la mezcla como puedes ver yo añadí sal añadí un poco de más un poco de más caldo y ahora voy a ir haciendo triturando la calabaza que como te dije me gusta ponerla aparte pero lo puedes hacer juntos no no lo tienes que separar si no quieres voy a poner toda la calabaza dentro de la licuadora y la dejo unos minutos hasta que quede también como un puré una vez ya tengo el puré de la calabaza lo añado al resto de la mezcla ya tengo la calabaza lista ahora la voy a añadir al resto de la mezcla la pongo todita dentro de la mezcla y mezclamos nuevamente con el resto de los ingredientes ahora voy a ir montando los pasteles como tal lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar un papel para pastel que ya lo venden en el supermercado cortado si no los encuentras puedes utilizar el papel de hornear que es el que estoy utilizando yo hace el mismo propósito y agarro una hoja de plátano que ya previamente cortamos y ya habíamos limpiado a mí me gusta volver a limpiarla cuando voy a montar el pastel para asegurarme que estén bien limpias luego de esto pongo dos o tres gotitas del aceite de achiote y lo expando sobre toda esa hoja de pastel y sobre ese aceite es que voy a poner la masa del pastel yo estoy poniendo tres cucharadas grandes de esa masa si tienes un cucharón de cocina puedes utilizar un cucharón grande también para poner masa también voy a estar entonces añadiendo en el centro de la masa la carne que ya está lista como recuerdan mi carne tenía adentro las aceitunas y los garbanzos también le estoy poniendo si las tienes aparte no importa las pones en este momento le pones las aceitunas y los garbanzos y le pongo pimientito morrón pequeñito ahora voy a doblar el pastel lo que hago es que agarro dos de los extremos de la hoja de plátano y lo dobló exactamente por la mitad con mis manos empujo la masa hacia adentro como formando un tubito y entonces doblo los dos extremos del papel para pasteles y entonces le doy el doblez grande para formar el pastel empujo nuevamente la masa en las esquinas y doblo las esquinas de el pastel y ya tengo el primero listo vamos a repetirlo para que lo vuelvas a ver agarramos el papel de pastel limpiamos la hoja ponemos un poco de aceite de achiote en el centro solamente unas gotitas expandimos con una cuchara y sobre ese aceite es que vamos a poner la masa ese va a ser nuestro lienzo voy a poner tres cucharadas grandes de masa si tienes un cucharón utiliza un cucharón y expando esa masa sobre ese aceite de achiote una vez la tengo ya lista la masa le voy a poner en el centro la carne ponle suficiente carne en ese centro no sea maceta con la carne que no te queden ciegos como digo yo y vas poniendo entonces los garbanzos las aceitunas si quieres ponerla hay gente que no le gusta también le pongo el pimiento morrón agarramos dos de los extremos de la hoja y el papel y cerramos por la mitad con nuestras manos empujamos la masa por todas las esquinas doblamos el papel de pasteles y entonces le damos ese doblez grande para para formar el pastel empujo las esquinas las doblo y listo ya tengo mi segundo pastel listo ahora lo voy a amarrar esta es la parte que a la gente no les gusta es un poco complicado pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda tengo el cordón para pastel ya cortado lo doblo por la mitad y pongo un pedazo de cordón sobre las dos esquinas de mi pastel voy a introducir por dentro de este doblez el cordón restante y voy a virar el pastel aquí hago otro doblez vuelvo y viro el pastel y aquí es que lo cierro asegúrate de cerrarlo bien pero no lo aprietes demasiado porque no hay cosa más fea que un pastel bien apretado que después cuando lo haces que se le ven esas líneas asegúrate de que esté bien cerrado pero no demasiado apretado y así continúo preparando mis pasteles y y y ¡Suscríbete al canal! Para beneficio de todos, un poco a velocidad lenta para verlo mejor, ya tengo el cordón doblado por ambos extremos, pongo un pedazo de cordón sobre ambos extremos del pastel y entre medio del doblez voy a pasar el otro extremo del cordón. Esto lo que va a hacer es que va a agarrar por primera vez ese pastel, lo paso por dentro de ese doblez y halo ese cordón. Si se te caen los pasteles no importa, lo puedes volver a poner, lo importante es que el cordón esté agarrando ambos extremos del pastel. Como ves a mí se me cayó, no importa, lo vuelvo a poner y halo un poco ese cordón para agarrar bien esos pasteles. Ahí lo estoy volviendo a poner y lo estoy halando. Una vez los tengo ya bien agarrados, viro los pasteles para agarrarlos por el otro lado. Vamos a virar el pastel, recuerda que esta parte está un poco a velocidad más lenta para que se pueda apreciar mejor. Ahora extiendo el cordón a lo largo y en el centro del pastel le voy a hacer un doblez a ese cordón de forma tal que este doblez sea en el centro de ese pastel. Lo voy a hacer bien a cámara lenta para que lo puedas ver. Aquí en el centro, ves, le voy a hacer un doblez de esta forma en que te estoy enseñando. En el centro le hago el doblez, lo pongo aquí en el centro agarrándolo de esquina a esquina y ahora vuelvo a virar el pastel para agarrarlo del otro lado, siempre apretando un poco, solamente un poco porque no queremos que estén demasiado apretados. Lo viré y aquí en el centro entonces lo amarro, hago primero un amarre, luego le hago un segundo amarre y corto con la tijera el sobrante del cordón. Ahora voy a cocinar los pasteles como tal en una olla profunda donde me quepan los pasteles, voy a poner suficiente agua con un poco de sal y voy a esperar a que esa agua hierva. Cuando el agua esté hirviendo voy a poner los pasteles que voy a estar preparando y voy a esperar por aproximadamente una hora. Cuando pasen 30 minutos, los viras, verificas si necesitas más agua, le echas agua de necesitar y esperas 30 minutos. Ya están listos mis pasteles. Ahora los voy a sacar, los voy a escurrir bien para que no tenga agua, los voy a abrir. Estoy demostrándolo para que veas cómo se ven los pasteles ya hechos. Abro uno de mis pasteles, mira cómo está botando ese humo calientito, así es que los debes servir bien calientes. Y así van a quedar tus pasteles ya cocidos. Y así amigos quedan mis pasteles de masa puertorriqueños. Mira qué chulo se ve ese pastelito ya listo para todas las fiestas navideñas que se aproximan y para Acción de Gracias. No te lo puedes perder, así que te invito a prepararlo. Recuerda que es una preparación que conlleva tiempo, que lleva mucho tiempo. Yo lo dividí, por ejemplo, en dos días. Si tienes poco tiempo, te recomiendo que lo dividas en uno, dos o tres días, lo que tengas disponible. Pero no te pierdas de hacer tus pastelitos de Navidad de masa puertorriqueños porque quedan deliciosos y es una tradición que no debemos perder. Así que amigos, si te gustó este video, te invito a darle like, compártelo con tus amistades. Y si me estás viendo en YouTube, dale a la campanita de suscribirme para llegar a muchas más personas. También te recuerdo que en YoSoyDiaspora.com vas a encontrar esta receta escrita en detalle, paso a paso, para que te dejes llevar por la receta escrita y por el video y sea mucho más sencillo a la hora de hacer tus pasteles. Así que sin más, mi gente, gracias por acompañarnos. Recuerda compartir este video y nos vemos en un próximo taller.